¡Suscríbete al canal! Eres diferente No permitas que nadie te diga Que no tienes nada que ofrecer A los jokers se os va la pizza ¿Qué? Este es el trato Si me las obedecéis, morís Igual si intentáis escapar Morís ¿Tienes rabia? Si me mosqueáis o me irritáis Tengo fama de ser bastante irritante Yo ya lo aviso Morís Si nos cogen, nos dejamos tirados ¿Qué pasaba? A divertirme A divertirme Venga, ¿tenéis algo mejor que yo? ¡No se jodan! Me gusta este tío Mal asunto No olvides Que somos los malos Me haces la pelota Tanto hablar te va a costar caro No tienen menos Son la pelota Es que no quieren ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres fliparlo? Sí, quiero fliparlo. ¡Sí, eso es lo que quiero! Sin rencor. De buen rollo, ¿vale? ¿Qué os pongo? Cerveza. Whisky. ¿Qué tengo? ¿12 años? ¿A ti qué te pongo, guapo? Agua. Ahí le has dado. ¡Gracias!